El consumo de cigarro está asociado a múltiples enfermedades graves, como ataques al corazón o accidentes cerebrovasculares. Esto genera un gran costo para la salud pública de un país. Abandonar el tabaco y evitar la exposición al humo son medidas clave para reducir los riesgos y mejorar la calidad de vida en general. La jefa del Departamento de Neumología en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, Suyapa Sosa, dijo a EFE con motivo del Día Mundial sin Tabaco que en Honduras mueren más de 500 personas al año por el consumo de tabaco. Alertó sobre el incremento de los cigarrillos eléctricos o vapeadores, sobre todo entre la población más joven, debido a la publicidad de las compañías de tabaco que aseguran que no es dañino porque no tiene tabaco ni los desechos del tabaco, lo cual es una falacia, dice. La industria tabacalera está ganando terreno, lo cual preocupa a los médicos debido al desabastecimiento de medicamentos en los hospitales para tratar enfermedades provocadas por el tabaquismo. El tabaco produce 13 tipos de cáncer, enfermedades cardíacas y esterilidad en hombres y mujeres, confirmó la experta, que apostilló que en Honduras muchos jóvenes empiezan a fumar a los ocho años. El país centroamericano gasta más de 1.200 millones de lempiras, es decir, 48,8 millones de dólares, para atender pacientes con enfermedades asociadas al consumo de tabaco, según cifras oficiales. Sosa mencionó, por ejemplo, que diagnosticar a un paciente con cáncer de pulmón le cuesta al Estado 2.500 dólares, una cifra que casi se triplica si la persona debe ser sometida a una cirugía y puede alcanzar alrededor de 7.000 dólares. Por eso instó a la población hoy a que no fume y sea consciente de que el cigarrillo mata y que todos de alguna manera tenemos que estar involucrados en esta lucha para que no sea el tabaco el que gane esta batalla.